¿Qué es el relato de la ciudad de Comarbalaba? Queridos amigos y amigas, les quiero compartir un relato personal. Les contaré que provengo de una ciudad o un pueblo precordillerano de la cuarta región que se llama Comarbalaba. Vivía hasta los 11 años, pero lo que les quiero comentar es que mi padre, yo tenía 6 años y me llevó a la mina por primera vez. A los 6 años conocí mi profesión. La mina se llamaba Los Sapos, que todavía existe, en Comarbalaba. Él, entonces, dentro de su explorador, que era un cateador, me puso bajo los hombros y me dijo que me sujetara muy bien. Y bajó conmigo prácticamente 60 metros en escaleras que se hacen hechizas dentro de la mina. Y me tuvo 8 horas en el pique, mientras él, justamente, estaba trabajando en la mina Los Sapos. Entenderán ustedes que para un niño de 6 años, estar 8 horas, justamente, mirando hacia arriba, donde estaba el cielo, no era nada de fácil. Pero ahí empecé a tocar las rocas, los minerales y unos grandes compañeros, que fueron unos sapitos que estaban dentro de la mina. Por eso se llamaba La Mina Los Sapos. Amigos, les quiero compartir esa experiencia, porque la subida fue muy, muy, muy complicada, porque además llevaba el capacho lleno de mineral, y más yo, de 6 años. Nos demoramos, no les quepa la menor duda, que nos demoramos más de una hora y media en subir. Ahí conocí la minería. Ahí me enamoré de la minería. Pero quería compartirles también por qué MetaProject, hoy en día, es una empresa exitosa. Nació en octubre del año 1992, en el cual se creó esta empresa y rápidamente partió con un alto crecimiento. Y los grandes colaboradores que tenemos nosotros hoy en día son distintos al mercado. Son distintos y piensan distinto. Por lo tanto, ellos son la mayor riqueza que tiene esta empresa. Por eso esta arenga y este relato que me quiero dirigir a ustedes es precisamente para que ustedes siempre tengan en las manos cualquier éxito. Si ustedes quieren lograr algo en la vida, lo primero es que tienen que intentarlo. Por eso quiero compartir con ustedes una frase que dice, intenta, falla, pero nunca falles de intentarlo. Queridos amigos, un saludo muy grande para ustedes y esta semana que viene, por favor, cuídense. Todavía estamos con COVID y recuerden siempre, la vida está primero. Un saludo grande para ustedes. Un saludo grande para ustedes.